Los Futbolísimos 17. El misterio de las botas mágicas. Capítulo 1. Soy especialista en fallar penaltis. Es un don que tengo. Los detiene el portero rival, los mando al poste, al larguero o directamente a las nubes. Desde que fallé 5 penaltis seguidos en la Liga Intercentros, dejé de ser Paco y todos empezaron a llamarme Paquete. Ahora mismo estoy delante del balón. Dispuesto a lanzar un penalti. Una vez más. Pero no un penalti cualquiera. No. Es el más importante de mi vida. Si lo marco por primera vez en la historia, el Soto Alto ganará la Liga. Y viajaremos al campeonato de España en la isla de Tenerife. Voy a lanzar el penalti con unas botas únicas. Algunos dicen que son mágicas. Aunque no está claro. Esto último ya lo explicaré más adelante. Ahora mismo no tengo tiempo. El ruido en la grada es ensordecedor. Hay cientos de espectadores animándome. Vamos, Paquete, mételo. Tú puedes. El Soto Alto está en tus manos. Son padres y madres, compañeros del colegio, gente del pueblo. También han venido muchos otros hinchas del equipo contrario que no me animan precisamente. Eres más malo que un nublado, chaval. Tíralo a la grada, como la última vez. Por algo te llaman paquete. Ja, 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 ja. Intento olvidarme de los gritos. Cojo el balón con las dos manos y lo dejo sobre el punto del penalti. Levanto la vista. Allí está Moreno Moreno, el portero del Barranquilla. Con su gorra roja. Y esas gafas gigantescas con una cinta alrededor de la cabeza. No sé si las lleva para ver o porque le gustan. Pero supongo que deben ser reglamentarias porque se las pone todos los partidos y el nunca dice nada. Aparte de las gafas, Moreno Moreno es famoso porque es el portero menos goleado de la Liga de Intercentros y este año ha parado ocho penaltis. ¡Ocho! Es una barbaridad. Seguro que ha batido algún récord. Él ha parado ocho penaltis y yo he fallado cinco. Menuda diferencia. Me mira fijamente a través de sus gafotas y me señala desafiante. Tengo la sensación de que ya he vivido esto antes. El portero me intenta poner nervioso. Lo consigue y al final yo fallo un penalti. Pero esta vez no. Esta vez va a ser distinto. Parece que esta vez tengo un arma secreta. Miro hacia abajo. Ahí están. Las llevo puestas. Las botas. Las Rocket One originales con bandas azules. Están muy viejas. Y cuando digo muy viejas quiero decir mucho. Tanto que parecen de otro siglo. De hecho son de otro siglo. Estas botas tienen mucha historia. Dice la leyenda que quien lleva estas botas de fútbol nunca jamás ha fallado un penalti. Y ahora las tengo yo en mis pies. Así que nada puede salir mal. Incluso tienen un apodo. Que yo sepa son las únicas botas de fútbol del mundo que tienen un apodo. Todo el mundo conoce esta Rocket One como las Torpedo. Venga cariño por una vez no falles. Grita mi madre desde la banda. Juana no le digas eso al niño que le metes mucha presión. Replica mi padre a su lado. Mis padres siempre que pueden vienen a los partidos. Es verdad que a veces me ponen un poco nervioso. Pero sé que lo hacen con buena voluntad para apoyarme y todo eso. Ni presión ni nada. Replica mi madre. Mételo y déjate de pamplinas. Mi padre que es el policía municipal del pueblo. Y que casi siempre lleva puestos uniformes. Se ajusta la gorra y se queda callado. Muy serio. Mirándome con mucha, mucha atención. Igual que el resto de espectadores. Todo depende de mí. Es el último partido. Apenas queda tiempo y yo tengo que lanzar el penalti. Mis compañeros están detrás de mí. Atentos por si hay un rechace. Cruzo una mirada con Elena Conache. Que es mi vecina y la mejor del equipo. Y tiene unos ojos enormes y siempre me apoya. Ella hace un gesto con la cabeza y sonríe. Elena tiene una sonrisa y unos ojos increíbles. Pero conste... Que conste que no me gusta. Ni ella ni ninguna otra chica del mundo me concentro en el penalti. Esta vez no lo voy a fallar. Sí, a pesar de todo han confiado en mí para lanzar el penalti. Por algo será. Desde el banquillo, Alicia y Felipe, nuestros entrenadores, me observan fijamente. Siempre serás el lanzador de penaltis de Soto Alto, grita Alicia. Aunque falles más que los que metas, exclama Felipe. No te preocupes. Pero sí estoy preocupado. Este lanzamiento es muy, muy importante. Muchísimo. Miro al balón y me olvido del resto. Moreno, moreno, mueve los brazos. Tratando de despistarme. Puedo oír el rumor de la grada, los gritos. Casi puedo sentir la respiración de mis compañeros expectantes. El árbitro levanta el brazo y hace sonar el silbato. ¡Piii! Ha llegado el momento. Tengo que lanzar. Cojo carrerilla. Noto las botas avanzando por el césped. Es una sensación buenísima. Como si fuera imparable. Como si las botas me llevaran a mí. Doy un último paso y me preparo para golpear el balón. Fin del capítulo 1. Continuará.